¿Sabes lo que pasa con el tema de las filtraciones? Que ningún putre que filtre mi contenido va a igualar mi capacidad de tenerlo todo tan bonito, tan ordenado y tan precioso. Porque mi página es la mejor que hay por 17 euros. ¿Sabes cuántos vídeos hay ya? 700 vídeos preciosos y 400 fotos. ¿Sabes tú que lo mío son los vídeos más que las fotos? Y nadie va a igualar a mí. Mejor que pase. Entonces, se puede rapiñear por ahí algún vídeo donde a veces me escriben mis queridos líderes preocupados diciendo, Messi hay un montón de vídeos filtrados tuyos. Pero tranquilo, porque aunque haya muchos vídeos filtrados, nunca van a igualar la belleza de mi página aquí. O sea, lo bien que está. Todo el mundo me dice que le encanta. Están todos encantadísimos. Y tengo un montón de gente que se ha suscrito por un año entero y me está renovando más de la mitad de la gente. Venga, me desculpa. Suscríbete. ¿Ya? ¡Mira! 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 ¡Mira!